Bienvenidos a la conferencia Buenos Aires más 40. Esta conferencia que conmemora los 40 años del Plan de Acción de Buenos Aires, que incorporó la cooperación Sur-Sur como un instrumento de la cooperación internacional, representa una nueva oportunidad para que esta nueva forma de cooperación sea un vehículo para construir un mundo mejor. El mundo ha cambiado mucho en estos 40 años, con muchos países del sur, produciendo grandes ejemplos en sus propios procesos de desarrollo y compartiéndolos más ampliamente con otros países en la misma situación. En ese sentido, la cooperación Sur-Sur se ha convertido en un instrumento esencial para conseguir la Agenda 2030 y la Agenda de Clima. Estamos muy confiados que esta conferencia va a resultar en un renovado compromiso político de los Estados miembros con la producción de más y mejor cooperación Sur-Sur. También con la participación de nuevos actores, como el sector privado, el sector académico, las ONGs, los gobiernos subnacionales, que también tienen mucho para contribuir para este tipo de intercambios, y también a la llamada cooperación triangular, cuando otras organizaciones u otros países son los que apoyan este tipo de intercambios. Realmente confiamos que también se hagan muchos acuerdos de cooperación entre los muchos participantes en los eventos paralelos a los cuales los invitamos a participar, y esperemos entonces que el resultado de esta conferencia sea más y mejor cooperación Sur-Sur para construir un mundo mejor. Muchas gracias y de nuevo bienvenidos a la bella ciudad de Buenos Aires.